En estos dos casos vamos a poder ver algo antes de hacer todas las demostraciones Podemos estar atentos a esos detalles Mira la primera transformación, esta, de R4 en R2 Si yo quiero probar si el transformado de 0, 0, 0, 0 es 0 y 0 Eso me da, o sea que cumpliría con una propiedad Pero eso no me garantiza que sea una transformación lineal Cuidado con eso, para que sea una transformación lineal debe cumplir las dos condiciones básicas Y como una consecuencia de eso, el transformado del vector nulo será el vector nulo Pero no me alcanza con esa sola condición Además hay otra cosa, esto está al cuadrado y esto está al cuadrado Así como cuando yo tengo un elemento que suma sin ninguna X No me sirve como transformación lineal Acá estoy en una situación similar Con cuadrados, difícil que sea una transformación lineal Entonces voy a buscar un contraejemplo Yo me juego a que esta no es Y voy a probar dos vectores sencillos Por ejemplo, un vector U igual a 4, 2, 0, 0 Y un vector B igual a 2, 1, 7, 0 Voy a probarlo con eso, a ver, la primera condición Voy a buscar la suma de U más B Y esto es 4 más 2, 6, 2 más 1, 3, 0 más 7, 7 y 6 Voy a ver el transformado de U más B Yo supongo que no va a ser Muy bien, el transformado de U más B lo voy a hacer con este vector Y es A ver X1, la primer componente 6 al cuadrado, 36 menos 3 por 3, 9 36 menos 9, 27 Más 7, 34, menos 6 Esto me da 34 Acá La segunda componente 3 por 6, 18 Menos 4 por 3, 12 Me queda 6 Menos 7 al cuadrado, menos 49 6 Menos 49 En menos 43 Y si yo hago el transformado de U ¿Cuánto me da? A ver U es el primero 4, 2, 0, 0 4 acá y 2 acá 4 al cuadrado Menos 3 por 2, 6 16 Menos 6 Es 10 Esto vale 0 y 0 Me queda 16 menos 10 No, 16 menos 6 10 La segunda componente es 3 por 4, 12 Menos 4 por 2, 8 Me queda 4 y después 0 ¿Cuánto? Y el transformado de B De este 2 al cuadrado Menos 3 por 1, 3 4 menos 3 es 1 Más 7, 8 Ya acá Estoy viendo que esto no va a dar 3 por 2, 6 Menos 4 es 2 Menos 7 al cubo No sé cuánto da Menos 7 al cuadrado, 49 A ver 3 por 2, 6 Menos 4, 2 7 al cuadrado es 49 2 menos 49 Menos 47 Y si yo sumo esto Me da cualquier cosa 18 Menos 49 Casi casi Sería mucha casualidad Que con cualquier vector Puesto acá Justo esto Puede ocurrir Estaría resolviendo Una especie de sistema de ecuaciones Pero lo más probable Es que no me dé Así que lo puedo hacer así Si me da pruebo con otros Y si ya me da con varios Por ahí me equivoqué En partir de la base De que no es Y buscar a través De un contraejemplo Que no se cumple De esa condición ¿Si? Pero Esto es perfectamente válido Con un solo par de vectores Donde esto no se cumpla O sea que El transformado de U más B No es igual al transformado de U Más el transformado de B Puedo decir Que no es una transformación B ¿Si? Muy bien Insisto Si justo aciertan con dos vectores Donde se cumple Pudo haber sido casualidad Busquen Otro par de vectores Vamos con esta otra Ahora ¿Si? Como acá está todo elevado a la 1 Y no hay nada raro Yo voy a sospechar De que esta efectivamente Efectivamente es una transformación B Entonces tengo que ir a demostrar Esto Que el transformado de U más B Es el transformado de U Más el transformado de B Y la otra ¿Si? Bueno Vamos a hacer U Es un vector U1 U2 U3 U4 Obviamente pertenece a R4 B B B1 B2 B2 B3 B4 Lo sumo U más B Es igual a U1 más B1 U2 más B2 U3 más B3 U4 más B4 Ahora Ahora el transformado de U más B Es A este vector Con esta primer componente Esta segunda, tercera y cuarta Aplicar todo esto Me queda La primer componente coincide con esta U1 más B1 La segunda es La primera más la segunda U1 más B1 Más U2 Más B2 La tercera Son las tres primeras U1 más B1 Más U2 Más B2 Más U3 Más B3 La cuarta componente Viene largo esto Es dos veces Esta cuarta componente O sea Menos 2 por U4 Más B4 Y la última Es la suma de todas Bueno Paciencia U1 más B1 Más U2 Más B2 Más U3 Más B3 Más U4 Más B4 Y ahora voy a hacer la descomposición Precisamente La separación De los vectores que son Con U del lado Y con B del otro Entonces me va a quedar En esta primer componente En esta primer componente Me queda Más U3 Más U3 Más U4 Ese es un vector El que le voy a sumar a este Será Análogo Pero tomando en cuenta Los B Así que voy a tener B1 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 Más B2 B1 Más B2 Más B3 ¿Dónde estoy? Acá Punto y coma Menos 2 B4 Punto y coma B1 Más B2 Más B3 Más B4 B1 Más B2 Más B3 Más B4 Y si lo miro bien Esto Esto No es otra cosa Que el transformado de B Y todo esto No es otra cosa Que el transformado de B Conclusión La primer premisa La primer condición clave Se cumple ¿Si? Vamos bien Nos faltaría la otra Ahora Vamos a ver si podemos Hacerla acá En medio de la pantalla En medio del prolijo Pero Pero va a ser relativamente fácil Yo pretendo demostrar Que T De K por U Es igual a K por T de U ¿Será? Vamos a ver K por U Es K por U K por U2 K por U3 K por U4 ¿Si? El transformado de esto ¿Qué es? Siguiendo esta expresión Esta Es La primer componente K por U1 K por U2 K por U2 Más K por U2 Estoy con esto K por U2 Más K por U2 Más K por U3 Punto y coma Más K por U2 Más K por U4 Más K por U4 Más K por U4 Y el tercero Perdón La quinta componente De todos estos ¿Ven que está en todos? Está una sola vez Ni aparece al cuadrado Ni aparece algún término independiente Bueno Si yo lo saco Factor común Me queda así U1 U1 más U2 U1 más U2 Más U3 Menos 2 U4 Y U1 Más U3 Más U4 Que no es otra cosa Todo esto Que Entro muy bien Bueno Vamos a hacerlo acá Chiquitito Esto es K por el transformado De Ahí acabo de demostrar La segunda propiedad Es siempre la misma Gracias Gracias